llegó el armado del 200 amigos bueno rapidito esto aprovechando que ya tengo temperatura acá porque saqué los rulemanes recuerden que lo pueden sacar con la cocinilla con una pistolita de gas o la pistola calor eso ya se lo dije aprovechando que tengo tibio eso voy a montar los ruleman y el torrentón aceite un poquito de aceite colocamos el torrentón acá sacamos el envoltorio viene con blindaje que se los tenemos que sacar sacamos copa sacamos un blindaje y el otro ahí quedó pronto eso por un lado este ruleman también japón es el 6202 el 6202 que es ahora yo lo voy a mostrar desde el eje primario retiramos esto le quitan un blindaje vamos a con este otro destornillador que es un poquito más fino le quitan un blindaje así y ahora les muestro cómo clavarlo y tenemos el del piñón va sin lindas hacemos así y así y ya lo tenemos pronto para armar bueno ahí tenemos aceite lo mismo aceite 62 02 ven el blindaje tiene que estar del lado de arriba y del lado de abajo va sin blindaje 62 02 colocamos el ruleman y el del piñón que el del piñón es 62 04 lo mismo bueno amigos acá tenemos ya tenemos el del 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 eje primario que es este y este y tenemos el eje secundario que es este y este eso está pronto ya tenemos los ruleman clavados recuerden el 62 02 de lo que siempre le expliqué tibio los carter entran un poquito más fácil los ruleman lo llevan derechito y listo sin necesarios algunos golpes le dan en este caso en este no fue necesario pero por lo general en este siempre entra siempre más rápido en este puesto un poquito más lo que vamos a hacer se recuerdan el desarme de motor 200 bueno les muestro caja de cambio caja de cambio nueva cibueñal nuevo tapa de cilindro nueva rectificado y pistón con kmp juntas disco en braga y resortes engranaje de árbol de leva balancines varillas eje del cilindro de balancines eje de árbol de leva retenes que acá se nos cayó uno un engranaje por las dudas que vino con el kit de distribución canasta 200 árbol de leva cruzado tenemos el árbol acá esto es de un fabricante local bien no me auspicia nadie ni ellos ni ellos ni nadie primero que nada todo esto tenemos porque teníamos un problema el cibueñal estaba feo tenía una bancada que ya estaba desgastada la parte de los ruleman y decidí ponerlo nuevo y será un motor que va a durar mucho tiempo entonces acá tenemos rectificado el cilindro también tenemos rectificado una magia esto hicimos una cabas profundizamos la ranura de las válvulas de emisión y de escape le hicimos una ranura de lubricación para alargar la vida útil si quiere darle un poquito más de palo el cliente digámosle se le da esto quedó precioso y bueno la tapa de cilindro la que tenía era 150 vamos a los 200 por completo el cilindro lo ratificamos a 6450 pusimos un pistón que tiene un poquito más de cabeza digámosle que los conocerán por pistón de alta compresión y bueno las cabas me van a decir che pero la tapa estándar bueno porque la idea después más adelante tal vez es acercar un poquito la tapa de cilindro al cilindro entonces este trabajo de pistón y de torneada ya lo dejamos pronto si en caso que nosotros queremos bajar un poco más la tapa como va a tener un árbol de leva que va a tener más alzada ahí ya dejamos esa parte pronta del cilindro la tapa de cilindro ya viene completa ya viene con las válvulas IF que son unas válvulas buenas el que conoce que es acá de Uruguay sabe lo que digo ya viene con la torre balancini sus arandelas y unos espárragos que vamos a ver si son 6 milímetros vamos a ver si lo dejamos 6 milímetros o lo hacemos 8 eso vamos a ver el cigüeñal 200 nuevo lo de mejor calidad que hay acá en el mercado ya viene con los ruleman y ya viene con el engranaje yo en su momento compré todo un kit de distribución que venía con el engranaje este ya quedará para el costado vamos a empezar a armar bueno comencemos primero que nada certificamos que tengamos toda la base limpia eso ya lo habíamos dicho las guías se ven ahí y lo que vamos a hacer en esta oportunidad a comparación del vídeo que había subido hace un tiempo por primera vez armando un motor de este lo vamos a armar de este lado del lado derecho el eje de la patada tenemos primero recuerden que este les muestro acá que está enganchado el ahí se ve que está enganchado el resorte está giran un poquito su arandela y bueno esto hay unos modelos que van acá ahí se puede ver lo mejor posible hay unos modelos que van acá y otros que van en el agujerito que es lo que le dice es el resorte ahí si el resorte estuviese hacia arriba engancharía en el agujerito entonces ustedes agarran el eje a ver si se puede ver lo mejor posible tratan de enfocarle aquí se ve que entre en la ranura y lo que hacen luego de colocar el eje lo giran hasta el tope tiene que entrar acá y ahí ahí está pronto vamos a colocar acá certifican que gire el engranaje y lo que hacen le ponen una arandelita que va aquí esas no se tienen que olvidar bueno lubricamos esto lubricamos los rodamientos un poquito y lo que tenemos que hacer ahora ahora sí porque no me podía ni mover tenemos la cajita de cambio nueva por lo general estas cajas vienen lubricadas ven que tiene se llega a ver que tiene tienen aceite viene lubricada para que no se oxiden porque estos se oxiden seguidita esto ya viene todo pronto vamos a sacar acá con su arandela bien dejamos por el costado el que se le desarmó la caja hay un vídeo cualquier cosa se lo dejo por aquí tenemos la parte que va para el embrague y tenemos la parte que va para el piñón entonces lo que hacemos es encastramos la caja una con la otra ven que encastra y con los dedos es medio engorrosa ven miren que se pueden salir los los como es las arandelas y los engranajes con los dedos tratamos de sostener se ve lubricamos anteriormente vamos a acercar acá y ponemos así con la otra mano calzamos la arandela vamos de a poquito la caja es nueva entonces puede ser que cueste un poco cuando más o menos que el dedo ya no nos da más pero estamos ahí contra el eje siempre tratamos de mantener recto el engranaje al agujero ahí quedó van a decir está trancada no está trancada porque todavía le falta el eje de la horquilla bien cualquier cosa si ven que le falta un poquito de aceite o está seco lo que fuese le ponen un poquito más bueno vamos con las horquillas las horquillas vienen con una numeración o unas letras por lo general siempre tiene una numeración y unas letras o unas letras y al final te dice derecha o izquierda R R es derecha las letras hacia abajo colocamos ahí central que trae una C ahí se ve central va hacia arriba las letras y izquierda L ahí va hacia arriba vamos a poner acá se entiende esas letras mirando hacia abajo central hacia arriba y esta hacia arriba lubricamos ahí vamos con el selector corremos un poquito para el costado de esto y colocamos el selector y ahí hacemos calzar a ver si puedo mostrarle hacemos calzar las horquillas en el selector levantamos un poquito los engranajes cualquier cosa ahí a veces tenemos que girar un poquito se nos sale una entonces lo vamos lo vamos viendo eso y mandamos el eje tengan cuidado de no poner mucho aceite porque a veces entra el aceite en el agujero de que les voy a mostrar en la otra carta en el agujero de que está aquí del eje de las horquillas y no les deja bajar el eje entonces eso tengan cuidado bueno ahí estamos una ahí estamos dos acomodamos la tercera recuerden que a veces es necesario levantar un poquito los engranajes y ahí está ahí automáticamente la caja de cambio quedó libre ¿está? giramos un poquito le ponemos un poco más de aceite y listo ahí acá no se preocupen los movimientos que después cuando ustedes cierran el cárter eso queda todo centrado lubricamos ahora donde va el cigüeñal lubricamos ahí en la pista del ruleman del cigüeñal y vamos a traer el cigüeñal che todo nuevo ¿por qué no mandaste reparar? estaban muertas las cosas muchachos estaban muertas lo único que mandé reparar fue el cilindro el cigüeñal estaba muerto muerto de biela muerto de una punta golpeado la tapa del cilindro era 150 con válvula 125 me van a decir che fácil así bueno está pero si mandaba a rectificar y todo es lo mismo el mismo procedimiento acá se trata de de como es de mostrarle el armado bueno consejo antes de aplicar el cigüeñal si bien viene lubricado ven que tiene brillo de que está lubricado eh algo bien sencillo si ustedes van a cambiar los rulemanes por ejemplo en su cigüeñal este de este lado no lleva blindaje ¿verdad? del lado de la distribución se quita el blindaje contra el cigüeñal y este blindaje se tiene que dejar ¿se entendió? un blindaje solo como el ruleman 6202 del lado de atrás no tiene nada y este los dos sin blindaje antes de colocar el cigüeñal porque a veces ustedes ven que las bielas están ásperas o puede ser que hagan ruido cuando son nuevos o cuando se le hace un cambio de biela se carga el cigüeñal se echa aceite por la punta opa no les mostré nada me paso por el otro lado se le echa aceite por la punta punta del filtro centrífugo y yo les voy a dar al aire para que vean como sale el aceite de entre el muñón de la biela el aceite lubrica este ruleman el otro el muñón de la biela y el pistón es toda la presión de aceite ¿se ve? ahí se vio clarito los cigüeñales de CG como lubrica el pistón es por presión de aceite por esos agujeritos que tenemos ahí el aceite a presión tiene un chorro hacia la parte baja del pistón y del pistón por los agujeros lubrica la camisa ahí está la lubricación ¿bien? ahí lo que hacemos ahora lo cargamos un poquito más vamos a ver así lo cargamos un poquito más un poquito de aceite en este ruleman y aquí tenemos el cigüeñal el lado del volante hacia arriba y lo colocamos no se golpea no nada estos entran fenomenales ahí tenemos pronto el cigüeñal seguimos limpiamos la superficie lubricamos acá ponemos un poquito de aceite ahí aquí aquí a la vuelta al eje del piñón y aquí recuerden la arandelita recuerden todo y de este lado no tenemos más nada para colocar lo que hacemos es vamos a abrir las juntas recuerden esto no lo cortan está que es la en la parte del cilindro y colocamos las juntas con sus guías y como siempre les digo se fijan a ver si les puedo mostrar ahí no esperen un poquito se fijan que el agujerito coincida con la parte del cárter ah porque si queda descoincidiendo va a tirar aceite por respiradero y pierde presión de aceite esto es fundamental por eso las guías también que tenemos aquí las guías que son el centrador de la junta después no andamos con problemas que mordemos la junta con los tornillos cuando lo colocamos entonces recuerden eso el agujerito hay algunos que le van a traer un agujerito por ejemplo acá redondo otro ovalado otro les traen dos pero fundamental la parte del conducto de lubricación ahí y pasa se comunica el aceite de un lado al otro a la galería por los agujeritos este agujerito lo que hace se lubrica el rodamiento de agujas y este pasa así al otro lado del aceite para empezar a lubricar de este lado lo que es el eje primario verdad y demás este por lo general entra el aceite para el cárter derecho ruleman 6202 por presión mete el aceite a presión a la al interior de la caja de cambio lo va desparramando por los engranajes para que lubrique la caja y después se va por el embrague y vamos al otro cárter tenemos el otro cárter acá que lo vamos a preparar para poder cerrar el motor van a ver que fácil que es ojalá que no me salga no me salga mal pero digo es bastante fácil lubricamos esos sectores donde tenemos que pasar el cigüeñal y la caja certificamos certificamos que no tengamos aceite perdonen lo movido pero la idea es tratar de mostrarle todo el detallito lo que no se ve a veces bueno cárter lo introducimos no va hacemos coincidir el engranaje del el engranaje perdón el eje del piñón y con respecto al cigüeñal y ahí le buscamos por un lado y para el otro un poquito ahí más o menos está calzado que puede pasar cuando ustedes lo arman así el engranaje el eje de la patada no puede estar capaz más justito al 100% ustedes se fijan si él lo tocan así verdad y no baja es el engranaje es el eje de la patada entonces retiran hacia afuera el eje de la patada aquí a ver y lo mueven hacia un lado o hacia el otro ven y ahí se fijan a ver si entra ven que ahí entró si continúa acá y ahí cerró es un un poquito porque a veces capaz que lo arman y justo le está pegando contra el banco de trabajo a mí no pega verdad no pega en el soporte pero estaba un poquito torcido entonces ustedes calzan derecho el eje y calzan el cárter izquierdo ven ahí calzó ah ahí cerró el cárter sencillo nos fijamos que gire todo el cigüeñal le va a girar pesado porque está recién nuevo o lubricado cuando le ponen mucho aceite gira pesado que vamos a hacer vamos a colocar los tornillos de la vuelta bueno certificamos que todos estén apretaditos acá certificamos todo el apriete bien ahora lo damos vuelta y tenemos uno aquí bueno continuamos de este lado ponemos engranaje de relación primaria del cigüeñal vamos a buscar un poco de aceite ponemos un poquito de aceite aquí también bien aquí preparé las cosas bueno ahora vamos con la bombita de aceite o rizitos vamos la bombita nueva la flecha hacia arriba tornillos estos tornillos los pueden apretar con un buen destornillador con la mano no lo apriete con los destornillos de impacto porque estos se apretan de verdad ahora engranaje tiene ranurita perfecto ahora ponemos la estrella con su tornillo con su tornillo la ruedita del selector o seleccionador algunos le llaman así ahí donde debe de ir y el va acá abajo damos un toquecito más acá y ahí bueno aquí ahí se ve esos puntos muertos ahí estamos un punto muerto ahora dejamos un poquito de aceite ahí otro poquito acá ahí metemos el eje de los cambios que va la arandela en el eje ¿verdad? recuerdan que esta parte esta parte tiene que calzar acá si no no le entra un cambio se complica vamos a ver ahora a ver si me deja si no me toca del otro lado ahí entró perfecto canasta de embrague nueva y ponemos su arandelita media vuelta listo y ahora retiramos esto y vamos con el embrague vamos a hacer el embrague bueno tenemos el embrague ahí ahora lo que vamos a hacer es lo mejor que podamos en cruzado vamos sacando los tornillos para que no se parta la estrella bien se partió un tornillo es común sacamos acá se ve ahí adentro ¿no? vamos a ver a ver si quedó flojo o no tiene pinta de que quedó agarrado déjenme ver a mí acá no está suelto mire a ver bueno ahí está viniendo listo listo lo que sigue ahora los tornillos van a ir todos nuevos bien tornillitos nuevos los tornillos y resorte estos no lo vamos a usar aquí tenemos los tornillitos por un lado los nuevos esto no lo vamos a usar más y esto tenemos que limpiar y acá tenemos discos de embrague nuevo y resortes nuevos estará preguntando ¿qué hace este loco acá? bueno, el tema es el siguiente una parte del armado del embrague se me borró ¿qué vengo a hacer yo acá? le vengo a explicar en este preciso momento estaba poniendo en una latita aceite porque los discos de embrague vienen secos y hay que dejarlos sumergidos en aceite hay que dejar que repose sumergidos en aceite durante 10 minutos aproximadamente y luego de eso podemos armar el embrague no tiene más ciencia se me cortó el video ahí después armamos el embrague y está listo continuamos con el video amigos bueno, ahora antes de cerrar la tapa de embrague podemos ir montando el árbol de levas ya saqué la leva vieja ahí acá tenemos una leva como les dije un árbol de leva cruzado un fabricante que sería de acá de Uruguay colocamos el árbol de leva podemos hacer dos cosas podemos poner ahí maderita o taquito goma para clavarla certificamos que vaya derecha perfecto ahí va derecho y ahora la clavamos voy a pasar acá para la bolsa bien ahí tenemos que no pega abajo aluminio pueden tener algún golpeador que calce justito para entrar las levas si quieren ahí está listo esto no marca absolutamente nada tenemos la leva dentro y ahora colocamos el seguro vamos a buscar la pieza de seguro acá está el segurito del árbol de leva listo certificamos que haya entrado bien y está pronto acá tenemos el árbol de leva recuerden una cosa ponen el chavetero hacia arriba estoy limpiando la chapita ponen el chavetero hacia arriba y acá está el punto se ve a ver el brillo ahí está ahí está el punto entonces lo que deben hacer es lo siguiente arandela acá bien lubrican la leva el casquillo de la leva ahí el árbol de leva va colocado así punto con punto se entiende vamos a ver si les puedo mostrar ahí se nota el punto punto ven ahí punto con punto voy a tapar la luz ahí está eso es la puesta a punto de la distribución de un motor varillero ahí va bueno ahora lo que hacemos es colocamos el eje del árbol de leva ponemos el resorte ponemos el resorte ahí la chapita aquí y ponemos el tornillo bien esta es la posición ahí aguantamos la chapita que no se nos mueva y está pronto ahí está armada la distribución certificamos que gira el motor podemos colocar el reten de acá ahí estamos pronto lo que es la parte del reten armamos el volante el volante con sombra de arranque ponemos ahí y colocamos el volantecito arandela de una de las puntas y arandela en otra de la junta colocamos el engranaje tiene un lado grande otro chiquito el lado grande va hacia atrás con la corona ahí guías tenemos las guías y entonces estamos en condiciones de poner la junta la tengo acá a mano la juntita ahí colocamos la junta sin cemento las superficies todas planas tenemos el estator nuevo acá que este estator estaba lleno de de silicona y lo armamos como debe ser y acá estamos en condiciones de poner el estator con su tapa de volante ahí tapamos y colocamos los tornillos bueno tenemos un inconveniente está barrido ay qué bonito retiramos todo y acá no me va a quedar otra que hacer rosca voy a pensar a ver qué hago si pongo un inserto o hago una rosca más grande vamos a ver vamos a ver ah 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 bueno ahora vamos a limpiar lo que hice le pasé es 6 por 1 25 originalmente estaba barrido le pasó una mecha 7 con algo 7 con 3 7 con 4 no me acuerdo y le hice rosca 8 por 1 25 voy a colocar un inserto de aluminio que parece tipo un resorte un inserto asignable parece tipo un resorte y qué pasa el interior es 6 por 1 25 y el exterior es 8 milímetros 8 por 1 entonces lo que hace es quien dice suplementa la la medida exterior que le hicimos y deja el interior como si fuese original me explico exterior 8 interior 6 milímetros ahora lo que vamos a hacer es vamos a limpiar bien la superficie puso un trapo con un poco de grasa para que se pegara lo más posible la viruta vamos a limpiar este extremadamente bien ahora acá la mesa y el cárter y limpiamos la rosca y empezamos con el proceso del inserto y le voy a mostrar ay este motorcito bueno le voy a mostrar lo mejor que pueda acá tenemos el cemento de rosca y aplicamos al exterior una pasadita linda de cemento de rosca verdad esto luego de colocado lo tenemos que dejar 10 minutos quietito y listo ahí tenemos el cemento de rosca y vamos a empezar a enroscarlo lo colocamos bien quitamos el excedente vemos que haya ingresado bien le podemos dar un poquitito más ahí está se ve bien ahí a ver ahí quedó ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dejar secar y después introducimos la otra parte quebramos el pinito sacamos y nos ponemos a armar vamos a esperar el secado y esto es en teoría así ponemos y le pegamos con el martillito un golpecito listo lo ven ahí esperen que lo voy a sacar y ahí ya nos queda pronta la rosca original entienden ahora lo que hacemos vamos a empezar a armar todo de vuelta tenemos en esta oportunidad son los ejes con un topecito va el eje arandela el engranaje aquí entra bien porque no tenemos el burro tenemos la arandela y la tapa y colocamos los tres tornillos podemos poner el burro listo ahí tenemos el burro ahora vamos a colocarle los dos espárragos que nos quedan bien antes de continuar vamos a poner el filtro recuerden así va el dedal contra el fondo y su tapita bueno acá teníamos más o menos todo pronto vamos a cerrar este acá tenemos el ruleman de empuje el empuje podemos calzar bien y la varillita del empuje tenemos las guías vamos a poner la junta de la tapa de embrague nos aseguramos todo apretado el eje bien calzado que tengamos todo en sus condiciones y la tapa de embrague miren esta se soldó se acuerdan que estaba agujereada bueno ahí ya está pronta bueno bien limpito todo estamos en condiciones de poner la tapa que la junta no se nos muerda ahí calzó la tapa y ponemos sus tornillos bueno listo ahí tenemos la tapa hembra de pronta el empuje funcionando perfecto cuando hablamos de torque en todos los tornillos 6 milímetros 1 kilo 1 kilo y medio filtro centrífugo más o menos entre 2 kilos y 3 kilos lo mismo el volante y la tapa de cilindro la tapa de cilindro lo mismo de 2 kilos y medio a 3 kilos dependiendo la junta de que lleva ahí está más o menos el tema de los torques ahora vamos a poner retén lo que pueden hacer para no morderlo el retén a mí me gusta colocarlos después siempre los retén después de finalizar el motor pueden agarrar un poquito de cinta agarran un poquito de cinta y le ponen a la vuelta así y ahí tenemos y lo que hacemos deslizamos el retén hasta que pase le quitamos la cinta porque ya pasó y dependiendo los los reténcitos lo podemos poner con la mano o si no un golpeador listo ahí tenemos reténcitos pronto ahora de este lado vamos con el retén bueno ahora vamos con el retén de acá del eje de los cambios este no es necesario ponerle nada lo mismo que el otro bueno este entró con los dedos bien perfecto y vamos al eje de salida del piñón este tiene el cárter un poco rayadito hacemos lo mismo cinta para que el retén no se nos salga resortecito ponemos cinta un poquito y vamos a tratar de colocar bueno ahí pasamos el retén y lo vamos a colocar voy a alejar un poquito acá la cámara porque tengo que golpear ahí y ahí estaría pronto como está medio mordido la parte ahí del retén es decir de acá de lo que es la parte del eje del piñón sacó la cinta acá lo que voy a hacer si le voy a poner un poquito de silicona pero muy poquito es básicamente para prevenir no va a perder pero si le voy a poner un poquito y ahí lo mismo sensor de los cambios le vamos a poner otro que es esto después lo vamos a reparar porque el del estaba totalmente destruido tenemos rincito nuevo y este se lo cambié porque estaba roto también tiene una ranura que esa ranura coincide con esto que está acá entonces lo que hacemos es lo siguiente agarramos con la pinza bien, ahí lo pusimos, verificamos que haya calzado bien ahí calzó y ponemos el sensor con su rincito le pusimos el sensor y ponemos el tornillo acá lleva un tornillo fresadito bien y por último lo apretamos bueno acá tenemos las bases del cilindro guías, como no tenía este motor no tenía prácticamente ninguna acá le ponemos las guías ahí lo dejamos perfecto tenemos que tener cuidado que no se nos vaya para adentro superficie bien limpia estamos en condiciones de ponerla junta el espárrago fino bueno, ahí yo le voy a cambiar lo de espárrago acá le saqué lo de espárrago del otro cárter el espárrago fino va en la subida del aceite coloqué la junta ahora vamos a colocar el cilindro pero vamos a armar los aros primero acá tenemos el pistoncito primero que nada el cilindro limpio, todo aro rascador de aceite que va acá lo ponemos hacia el escape acá tenemos a misión, la bola más grande, escape el rascador hacia el lado del escape bueno ahí creo que se ve bien identificamos el lado del escape y lo que hacemos es lo siguiente ponemos el rascador así ponemos el rascador así y pasamos y lo dejamos la ranura del rascador o del aro de aceite como le quieran llamar lo dejamos ahí el otro del lado de abajo a esta altura más o menos y lo pasamos certificamos que haya quedado bien para darle una idea una ranura tiene que estar acá y otra ranura acá bien son dos centímetros más o menos que tiene que quedar ahí lo centramos ahora que tenemos un aro negro y un aro cromado el aro cromado va arriba del todo y el aro negro va abajo este es el aro de compresión el cromado si se ve tiene que tener un código el código ahí se ve el código siempre para arriba del lado de la admisión perdón en la luz justo el pistón brilla del lado de la admisión con las letras hacia arriba colocamos el aro el segundo colocamos así torcemos el aro y lo llevamos hasta la segunda raya verdad? hasta la segunda ranura y lo dejamos ahí bien lo mismo a este identificamos las letras aquí están las letras por arriba del lado de la admisión letras para arriba espero que se vea bien pero es complicado hacemos lo mismo empujamos el aro hasta que hay calce tenemos lado de admisión y lado de escape los dos una ranura ahí y otra ranura aquí y otra ranura aquí del lado de la admisión el primer aro aquí y el segundo aro aquí entonces sería cada 120 grados aproximadamente bien esto listo vamos al cilindro bueno en el cilindro tenemos balancines nuevos los balancines nuevos eje de balancín y tenemos su arandela los balancines los armamos así aceite lubricamos lubricamos el eje vamos a dejar por ahí y los balancines ponemos uno con el otro así ponemos uno ahí y otro ahí y empezamos a pasar el eje luego que pasamos el eje tenemos la arandela es una arandela que va detrás del eje de balancines lubricamos por ahí para que la arandela quede pegada y tratamos de poner la arandela en su ranura y que no se caiga ahí se me cayó la retiro y voy de vuelta tengo imantado el destornillador y se me estaba yendo la arandela lo pongo a mano nomás ahí quedó bajo certifico que entre si no entró si no entró trato de girarlo un poquito porque el o-ring puede ser que me ejerza un poquito de fuerza martillito de goma porque me esta ejerciendo fuerza el o-ring y ahí está pronto enderezo la ranura con sentido a vertical porque es donde enrosca el tornillo de la tapa de cilindro y ahí tengo pronto los balancines lubricó pongo un poquito de aceite bueno esa parte pronta tengo el pistón identifico como va el motor admisión para acá verdad vamos a ponerlo así para que se haga más fácil el carburador va para este lado por ende tengo que colocar válvula de admisión así lubricamos la camisa un poco de aceite le damos en la vuelta que no se nos mueva la posición de los aros verdad certificamos eso perfecto y colocamos el pistón ahí colocamos con su admisión para este lado para el carburador y nos ayudamos vamos a bajar esto un poquito acá nos ayudamos con los dedos no con destornillador a empujar el aro ahí está de a poquito y lo hacemos calzar ahí tenemos el pistón adentro entonces que vamos a hacer vamos a ponerle los seguros si quieren ayudarse a veces es fácil hacer esto miren sacan el perno retiran el pistón hacia arriba para que pase el perno sin sacar los aros del pistón ponen el perno ahí se ve ponen el perno ahí y tratan de poner el seguro miren casi se me salen los aros tengo que tener cuidado puse el seguro miren y empujo el perno y ahí calzó perfecto ahí estoy en condiciones como para poder armar el cilindro en el bloc certificamos que esté seca la superficie lo mismo la de la base del cilindro y procedemos a armar el pistón el cilindro momentáneamente dejamos abiertos los valencines bueno importante trapo agarran un trapo y lo ponen aquí porque si se le va el seguro para adentro puede ser que no lo puedan sacar bien ponen un trapo y ahora lo que tienen que hacer es encajar la biela dentro del perno del otro lado miran la biela el ojo de la biela para poder pasar el perno entonces hacen retiro el perno para atrás ahí estoy que encajó seguro seguro y certifico que el seguro haya quedado bien calzado luego de eso vamos a alejar un poquito luego de eso con los dedos agarramos y hacemos hacemos esto para que el pistón calce bien ahí calzó ahora los balancines para que no se tranque y puedan bajarlo bien tienen que quedar abiertos así entonces ahí bajamos despacito ahí calzó el cilindro está pronto bueno ahí puse el pistóncito arriba con la patada o con el volante ahí en la tapa de inspección y vamos a lo siguiente tenemos que poner guías porque también estaba floja de lo que eran las guías ponemos una aquí en la subida del aceite bien otra aquí y otra aquí y ahí tenemos pronto las guías y me van a decir che pistón de super compresión y vas a poner junta alta está yo ya les dije que este motor lo que vamos a hacer le vamos a poner junto a estándar y la tapa estándar y porque hicimos cava por el tema de la leva no va a llegar nunca pero con a futuro vamos a hacer unos trabajos en la tapa vamos a arrimar la tapa a lo que es del pistón y no tenemos que desarmar el cilindro para hacerle cabas ni nada y no tenemos que sacar el pistón de su lugar ni nada por el estilo entonces esto ya queda pronto bueno vamos ponemos la junta aquí en esta parte aquí en esta parte lleva un arrincito este tipo de juntas lleva un arrincito ahí y estamos pronto para poner la tapa de cilindro y acá es sencillo tenemos la tapa nueva no precisamos hacerle absolutamente nada ponemos la tapa de cilindro le damos unos toquecitos para poder calzar en las guías hay que se ve ahí ponemos los cuatro tornillos primero y esto vamos a apretar hasta vamos a agarrar aceite aceite entre el tornillo y la arandela se le coloca para dar torque casi todos los motores son así lo que se hace es que se coloca un poquito de aceite en cada uno de ellos entre el tornillo, la arandela y la tapa ahí lo estoy poniendo para darle darle el torque dos kilos y medio conjunta común y corriente dos kilos y medio tres no más que eso yo ya voy a apretar la tapa torquímetro en la escala de kilogramos le damos los kilos los kilos que sean necesarios en este caso le podemos dar un un torque inicial de dos kilos y lo completamos en tres yo voy a repretar acá bien aquí lo tengo en la morsa cruzado como les dije y le doy el torque final le voy a dar tres kilos porque la junta va cediendo por eso el inicial se le da porque la junta va cediendo si es junta de chapa prácticamente se le da inicial y final pero prácticamente no no se de nada después de esta tapa de cilindro después de rodado el motor es decir de algunos kilómetros hay que repretarla este no se preocupen por el torque le pueden dar dos kilitos no mucho más porque a veces se barran la rosca de aquí vamos a tratar de terminar que se me vino la tarde lo que hacemos ahora lo siguiente ponemos las varillas que no se nos caigan hacemos calzar en los balancines ahí calzó una ahí calzó la otra ahora colocamos la torre de balancines perfecto y arrimo ustedes me van a decir che, opa ustedes me van a decir che, pero que alto que te quedan los reguladores bueno, es por el tema del árbol de leva cruzado acá lo que tenemos que hacer que es bien sencillo que ya todos ya les mostré cómo hacen con este árbol de leva quedan los balancines casi al limit lo que hacen ahora lo siguiente certifican que el pistón esté arriba del todo ¿verdad? el pistón está arriba del todo destapan la etapa de inspección se fijan que está en T y regulan válvula en este caso como es un árbol de leva cruzado yo le voy a dar 0.10 de luz de válvula bien lo mismo con la otra aflojo el regulador porque me pasé aprieto acá se me mueve el regulador entonces lo que hago es lo siguiente con una pinza sostengo el regulador hay unas herramientas que vienen para esto para regular las válvulas que están bastante buenas son prácticas entonces sostengo el regulador y aprieto la tuerca y certifico que no me haya quedado apretada vamos a poner acá que se vea lo mejor posible me quedó floja abro de vuelta esto van a decir está más rápida esta parte lo que pasa es que se me va larguísimo el vídeo para hacerlo de una parte sola explicándoles al detalle se me hace largo entonces tengo que por lo menos agilizar el tiempo espero que se entienda recuerden siempre ahí sostengo el regulador recuerden siempre poner de dónde son porque está bueno de qué parte son son nuevos en el canal lo invito a suscribirse que pueden encontrar muchas cosas eso ya se lo dije que son útiles perfecto bueno lo voy a dejar por acá lo único que voy a hacer le voy a poner los tornillos de acá que los tengo aquí tengo uno y voy a colocar el otro y lo que vamos a hacer vamos a prenderlo acá arriba este motor bueno hay que bajar un poquito la luz ya le puse los tornillos ya habíamos dicho de la regulación de válvula lo vamos a prender lo vamos a prender acá tapita de válvulas le ponemos la juntita nueva lo hacemos calzar bien que coincida en todas las partes y lo que vamos a hacer le vamos a echar el aceite van a decir por qué le echas el aceite por acá bueno al echárselo por acá lubricamos todo y dejamos todo lubricado lo que es en la parte del árbol de leva y lo que exceda de aceite va a irse para dentro del motor entonces cuando prenda va a prender todo lubricado yo le voy a mostrar vamos a echarle el aceite acá le saqué la etiqueta sí ustedes ya saben cuál es pero bueno es para no hacer marca aunque no me banca ninguna marca si me bancara le muestro lo que quiera pero no aceite despacito lo vamos echando por ahí lubricamos un poco los resortes si queremos no mucho y echamos el litro completo como hoy ya se me hizo tarde pero la magia de la edición y youtube yo mañana ya voy a improvisar una instalación eléctrica es decir un cdi voy a improvisar un cdi para colocar ahí un caño escape que no sé si el de la moto porque es muy grande pero vamos a poner un caño escape una batería y lo vamos a prender acá arriba al banco perfecto superficie limpia ponemos la tapa de válvula con sus tres tornillos listo ahora lo que nos queda es conseguir una bujía tenemos que conseguir una bujía para ponerle una batería por el tema del burro vamos a improvisar algo tenemos que hacer un negativo también que el negativo lo podemos sacar de la batería mismo y el cdi vamos a hacer una instalación media digamosle casera para poder prender este motorcito un caño escape no sé si lo podré sacar por acá por el costado por lo menos para que lo escuchen prendido las rodillas para que lo escuchen y las rodillas y las rodillas las rodillas 3 las rodillas se van a la cara los los están ¡Gracias! 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 Bueno, va a tener que pegar ese hinchón a la bujida, porque tengo el apagador por allá, y el sedí está medio compliqueta, para medirla, a ver si se ve ahí. Para ver la presión del aceite. El quilombo no lo mire. A ver ahí, si se puede llegar a ver algo. Lo que pasa es que el carbón está sucio ese. Listo, la presión de aceite. Ahí, buena presión. Vamos a mojar un trapo. Con el poquito de nasta que tiene, tendría que moderar un ratito más. Pero, como les digo, el carbón está totalmente sucio. A ver... Si le sacamos la bujía, el cable de la bujía, difícil. ¡Gracias! 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 a decir porque no tengo un tarrito bueno esto salió a la purada ahora iba a ser mañana que dije bueno el poder de la edición y no me aguanté así con eso basta a a a a a a bueno que tenemos acá improvisado todo evidentemente la calidad de la chispa es disminuida por las conexiones como están de los cables del encendido vamos a hacer una cosa vamos a sacar esta batería vamos a sacar el positivo y evidentemente no tengo cocodrilos vamos a sacar la batería de acá sacamos nuestra masa que hice una masa a las dos masas del cdi del cdi es un cdi de pruebas este siempre tenemos el cable negro con raya roja que va que va al cdi verde del encendido que es uno con dos verdes del cdi el azul que es la pulsora y acá tenemos amarillo que sería negro con rayo amarillo que va a la bobina de alta la bobina de alta masa acá esta masa compartiría todo lo que es el sistema bien hace como el vídeo que les puse que prendía la moto directo bueno básicamente eso este y bueno ahí la prendimos voy a sacar todo esto de chirimbolo porque el carburador hay que limpiarlo miren como estaba el carburador estaba en el chasis a ver si se ve algo está lleno de silicona está mal el carburador esto improvisé ahí para acelerar algo pero prendió y terminamos el motorcito que les pareció se me hizo la noche mucho relajo pero quería dejarle prendido esto un abrazo para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias